nivel político. Bueno, como hablábamos antes de irnos a la pausa, tenemos aquí en el estudio a Johnny Rosario, quien es el director regional de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial. Johnny, gracias por estar aquí con nosotros, es un placer. Sabemos que tu agenda es muy ocupada y prácticamente te sugerimos venir porque todo lo que ha sucedido a nivel del impacto de la institución debe conocerse. Muchísimas gracias a ti por invitarme, gracias a toda la gente que está mirándonos o que nos va a mirar más luego a través de tus dispositivos digitales. Muchísimas bendiciones para todos. Johnny, director regional de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial. Yo no había escuchado de esa institución antes del presidente Abinader llegar al poder. Bueno, esa es una institución, la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial es una institución que desde el 1997 está funcionando aquí y es parte de la maquinaria del gobierno del estado, pero era una institución que antes de llegar al presidente funcionaba más como una especie de, si se podría decir, constructora para complacer unos que otros funcionarios. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Hay que decirlo. De hecho, mucha gente no conocía esta institución hasta que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno. Ya hoy en día es una institución que se ha hecho popular por la buena gestión, en este caso, del presidente de esta Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, el licenciado Ángel de la Cruz, que es la persona en este caso que es la cabeza de esta institución. Y decirte que estamos desarrollando hoy en día un sinnúmero de proyecto, salimos de ser una pequeña institución, vamos a decir, fantasma, a comenzar a llegar a cada uno de los municipios, de las comunidades, a afectar el desarrollo de los pueblos. Cuando hablamos de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, uno sugiere que obviamente las provincias todas tienen cierto nivel de impacto en relación a una cercanía especial por parte del gobierno central. En el caso de la provincia Duarte, que es una de las que te corresponde, cuéntanos qué obras se han hecho a nivel total, que sean realmente significativas para todos los provincianos de aquí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí en la provincia Duarte, San Francisco de Mancoría específicamente, estamos haciendo muchísimas cosas. Actualmente, a través de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, el Estado está invirtiendo en toda la provincia de Duarte alrededor de más de 1.500 millones de pesos en diferentes obras, las cuales son algunos destacamentos de policía. De hecho, ayer, el día de ayer, no sé si las imágenes están por ahí. El día de ayer estuvimos entregando en el municipio de Arenosos, estuvimos entregando un nuevo destacamento de policía, un destacamento tipo 1 totalmente equipado, totalmente diferente. Ahí pueden estar viendo las imágenes, algo sorprendente. Es grande. Lo que hicimos ahí, sí, claro que sí. Ahí, si la gente puede tener la oportunidad de pasar por ahí, va a poder ver la clase y en las condiciones en las que estaban nuestros policías ahí en el municipio de Arenosos. Estaban en una casita ahí muy pequeña, pasando las mil y una. Y hoy en día, gracias al gobierno de Luis Abinader, hoy ellos cuentan con un espacio digno, con dormitorios, tanto para mujeres como para hombres. Antes, eso no sucedía. Antes, las mujeres, que en este caso estaban de servicio, tenían que irse a sus casas al momento de llegar la noche para que pudieran dormir en sus casas y luego al otro día poder regresar. Hoy la historia cambia. Arenosos tiene un espacio donde tanto las mujeres como los hombres que prestan el servicio de seguridad para todos los ciudadanos de ese municipio, pues tengan un espacio ahí para descansar también y para ellos poder desarrollar su servicio. Cada uno de estos destacamentos tiene oficinas para hacer sus denuncias, que no era algo que tenían disponible anteriormente. Y aparte de eso, también, también cuentan con una oficina del DICRIN, celdas para hombres y mujeres. Y esto va a garantizar más seguridad para la ciudadanía, va a garantizar que en el caso de Arenoso, que era un municipio donde solamente habían tres policías, porque no tenían, no había condiciones para que se pudiera ver un personal ahí que pudiera hacer un buen trabajo. Pues a partir de hoy ya hay espacio para poder cubrir la demanda de ese municipio. Pero así también, ayer también estuvimos haciendo el corte de cinta en el destacamento del cruce del abanico. Yo personalmente pudiera decir, y me hubiese encantado poder tener las imágenes aquí para mostrarles lo que era ese destacamento del cruce del abanico. Cuando nosotros fuimos a hacer el levantamiento, que yo moví la edificación, yo la movía con las manos. La edificación donde estaba el destacamento del cruce del abanico, yo la movía con las manos. Hoy el cruce del abanico cuenta con un destacamento de dos niveles, algo también buenísimo, un espacio al igual que como en Arenoso, los policías van a poder estar cómodos y también poder brindar un mejor servicio de seguridad para la ciudadanía de, en este caso del Distrito Municipal de Las Taranas. Te cuento, además, porque hay mucho, María. Hay mucho, estamos haciendo muchísimo aquí en San Francisco de Macorís. Estamos construyendo ahora mismo un proyecto llamado el Proyecto Santa Ana. Este proyecto, el Proyecto Santa Ana, pertenece a una iniciativa del senador Franklin Romero, que esta iniciativa lleva por nombre las tres R. Es un proyecto que en su totalidad está siendo desarrollado por nuestras oficinas de desarrollo provincial y ahí estamos haciendo el Proyecto Santa Ana, un proyecto de 128 apartamentos que van a beneficiar a 128 familias. Bueno, el presidente cuando vino la última vez al desfile de Duarte pasó a supervisar. Sí, sí, ahí estamos viendo las imágenes. Este proyecto de 128 apartamentos va a beneficiar 128 familias que están en las zonas vulnerables del río Jaya, en lo que conocemos específicamente como el Barrio Azul. Y yo quiero decirle a toda la gente que nos está viendo que pase por ahí a ver lo que se está haciendo ahí. Yo realmente estoy sorprendido con los estándares de calidad en cuanto a la construcción, en cuanto a la terminación, en cuanto a los muebles que van a tener en la cocina, la gente, o sea, los servicios con los que va a constar este proyecto, seguridad, es un proyecto donde todos los materiales que se están usando son materiales de primera en todo el sentido de la palabra. Algo a nivel de un residencial como los residenciales que hay aquí en San Francisco de Macorís en el área de la salida de Santo Domingo. 128 apartamentos. En los próximos días ya para marzo vamos a estar vamos a tener listo la primera etapa, estamos hablando de unos 58, 60 apartamentos que vamos a tener listos para que esa primera etapa la podamos entregar. Y en los próximos meses ya para junio, julio por ahí, tener entonces listo el proyecto de manera completa. Pero también entregamos el puente de Ugamba en junio del año pasado, una demanda de más de 30 años en San Francisco de Macorís pidiendo esto, una obra con una inversión de más de 130 millones de pesos que se invirtieron a través de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial. Pero también estamos haciendo la nueva fortaleza Duarte, donde vamos a tener ahí una base militar donde la gente, donde los militares también van a tener un espacio más cómodo, ahí van a tener espacio de entrenamiento. O sea, según tengo entendido, esta va a ser a partir de que inauguremos este proyecto, vamos a tener una brigada aquí de las Fuerzas Armadas que va a estar completamente funcionando aquí en San Francisco de Macorís. Eso es desarrollo. En la parte de atrás de ahí mismo, estamos construyendo lo que son las oficinas gubernamentales, donde vamos a estar albergando lo que es la DGC, obras públicas, vamos a estar, ahí están las imágenes también, obras públicas, vamos a estar también con las oficinas del Intran, que van a estar funcionando ahí. Esto que están viendo ahí, eso será el nuevo edificio del 9-11, que no hay unas oficinas de 9-11 en San Francisco de Macorís. A partir de ahora, San Francisco de Macorís va a constar con esto y lo que es Inéspre, que van a estar funcionando ahí. Pero aparte de eso, cuando terminemos ya lo que es la fortaleza, donde actualmente está la fortaleza, nosotros vamos a iniciar ahí una obra deseada por el pueblo franco-macorizano, y creo que no simplemente el pueblo, sino la provincia y la región nordeste, y es lo que será la Escuela de Bellas Artes, donde vamos a tener una escuela a la altura de San Francisco de Macorís. La escuela no simplemente tendrá el área de impartir las clases, sino que vamos a tener un anfiteatro que va a tener capacidad para 500 personas, donde ahí los jóvenes que se gradúen, que terminen sus carreras de artes, van a poder tener la oportunidad de exponer sus experiencias, exponer su arte, sus obras. Esto va a ser algo sorprendente. Y todo esto está sucediendo en este tiempo en San Francisco de Macorís, algo nunca antes visto. Ningún gobierno había hecho tanto como lo está haciendo este aquí en San Francisco de Macorís. Y a través de nosotros, de desarrollo provincial, que antes, como decía ahorita, era una institución fantasma, hoy, hoy somos una realidad, y estamos haciendo una gestión a la altura de nuestro presidente, porque somos el brazo operativo, nosotros somos el brazo operativo del presidente, somos quienes asumimos, somos quienes efectuamos y ejecutamos los compromisos, en este caso, que el presidente hace. Y quiero decirte una cosa importante. Todas estas obras que nosotros estamos realizando fueron obras que primero fueron consensuadas con la comunidad, que era otra cosa que antes, a través de esta institución, no existía. Nosotros desarrollábamos obras, desarrollábamos proyectos, pero no eran proyectos que eran consensuados por el pueblo. De hecho, cuando nosotros asumimos este cargo, cuando asumimos todo el equipo de la comisión presidencial a la cabeza Ángel de la Cruz, fuimos a entregar un parque que estaba en una zona del sur, en Baní, un parque que tenía una inversión de 18 millones de pesos, un parque infantil. Cuando nosotros entramos a la zona donde estaba este parque, nos percatamos de que todo el trayecto de esa comunidad no estaba faltado. No tenía aceras ni contenidos. Las casas, la mayoría de las casas que estaban por ahí estaban deterioradas. Los pisos de las casas todavía eran de barro y se estaba invirtiendo ahí 18 millones de pesos, cuando la necesidad era otra. Y cuando nosotros vimos esto, nosotros dijimos, wow, la situación tiene que cambiar. Por eso, a través del presidente, nos acercamos a las comunidades, nos acercamos a los ayuntamientos, hicimos reuniones con las juntas de vecinos para conocer cuáles eran realmente las necesidades que tenían las comunidades, las necesidades que realmente estaban afectando al pueblo para poder emprender obras que realmente trajeran un beneficio al pueblo, un beneficio a la sociedad y que pudieran traer desarrollo. Mira, por eso es importante siempre hablar con los protagonistas detrás de las instituciones. Por ese balance que nos dices a nivel de las obras públicas, específicamente en San Francisco de Macorís, evidentemente uno pudiese pensar que sí, que se está trabajando. Sin embargo, te pregunto, ¿por qué se hacen tantas huelgas? ¿Por qué los grupos populares, históricos, insisten que el gobierno del presidente Luis Abinader no está haciendo nada en San Francisco? Sí, Alex Díaz. Alex Díaz era el alcalde de San Francisco de Macorís nuevamente. El pueblo así lo ha decidido, el pueblo lo quiere así y nosotros... Estuvo aquí Abel Martínez el domingo encabezando una alianza. Un total fracaso. Una caravana colada. Una caravana que fue un total fracaso. De hecho, me enviaron un video el domingo, mientras estaba trabajando con todo el montaje de la inauguración que tuvimos ayer, donde yo veía a un Abel Martínez preocupado. Su lenguaje corporal era de que estaba preocupado. Un Abel Martínez que se sentía complicado. Esa es la palabra. Se movía la camisa así, como que respiraba profundo. Cuando el domingo aquí en San Francisco de Macorís, cuando él vio la realidad de San Francisco de Macorís... Ah, pero ese no fue el discurso que yo escuché. No, 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 porque ellos no van a decir que están perdidos. Ok. Porque si están perdidos, imagínate tú, si ellos salen a decir que están perdidos, ¿qué va a suceder? No. Pero pude ver una actitud en su lenguaje corporal, porque a veces usted dice una cosa y el lenguaje corporal dice otra. Ellos estaban en la calle, pero ellos no tenían a quiénes saludar. No tenían a quiénes saludar. De hecho, vi un sinnúmero de videos de personas que sacaban los letreros de Alex, sacaban los letreros del presidente a la calle. O sea, eso te dice a ti de que el pueblo está claro, de que el pueblo está claro y no hay vuelta atrás. El pueblo va a volver a llevar a la alcaldía de San Francisco de Macorís a Alex Díaz y en mayo el presidente Luis Abinader va a volver al gobierno o va a continuar en el gobierno para terminar esta gestión. Déjame decirte, el presidente asumió este gobierno en una situación complicada. Hay muchas cosas que el presidente no pudo y ni ha desarrollado hasta el momento, porque el presidente se tuvo que tomar dos años de su gobierno, dos años de su gobierno para organizar el país. Porque no fue simplemente de que estábamos en una pandemia, no fue simplemente de que estábamos en una guerra, una crisis, sino que encima de la guerra, encima de la pandemia, el presidente encontró un país, un estado desorganizado. Entonces, aparte de todos los problemas externos, había un problema interno dentro del gobierno, porque el PLD le dejó al presidente un desorden. Entonces, si yo aquí te dejo este espacio donde estamos aquí desordenado, antes de tú comenzar a transmitir y tú comenzar a grabar, tú tienes primero que organizar este lugar y eso se toma su tiempo. Y creo que el presidente invirtió mucho tiempo en organizar el país. Entonces, entiendo que se merece ahora que él pueda ahora con un país estable, con una economía estable, él entonces pueda venir ahora y tomar estos cuatro años. Y entonces, el pueblo puede experimentar, puede experimentar un cambio más drástico que es lo que viene, un cambio más intenso que es lo que viene, un impacto, un impacto más fuerte de lo que es la ideología, las ideas y el proyecto de la República Dominicana que está en el corazón del presidente Luis Abinader. ¿Por qué el PRM cuando era oposición criticaba la utilización de recursos del Estado en campaña y ahora lo hace? El PRM no está usando los recursos del Estado. Es totalmente falso. O sea, que la denuncia que puso PLD, fuerza del pueblo, PRD, no tiene... Mira, lo primero es que esa gente no tiene ningún tipo de calidad moral para hablar del uso de los recursos del Estado. Bueno, sí, lo decíamos. Eso es lo primero. Lo decíamos. No hay ningún tipo de calidad moral. Hoy en día nosotros estamos viendo cómo los hermanos de Danilo Medina están pasando por procesos judiciales precisamente porque utilizaron los recursos del Estado para su campaña política. Al igual que la gente de Leónel Fernández. Entonces, no tienen calidad moral de decirlo, pero, pero, aquí todo el mundo está viendo la manera como el presidente está haciendo su campaña política. Usted no ve el derroche de dinero. Usted no ve... Aquí estamos viendo la voluntad del pueblo. Es el pueblo que está saliendo a la calle. Aquí usted no está escuchando los videos, la gente diciendo, me dieron 500 y un picapollo para salir en la caravana. Más sin embargo, todavía, cuando usted ve las manifestaciones que hace la oposición, usted ve los videos de la gente diciendo que me dieron 500 pesos para que nosotros vinieramos. Me dieron un picapollo, me dieron el romo, pero no me han dado la comida. Mira, eso no está sucediendo en este gobierno. Fíjate que el presidente esperó hasta el último instante, hasta el último momento para salir a la calle. Todo eso te habla a ti de que este es un hombre que está direccionado hacia dónde va. Y segundo, un hombre que cree en la austeridad y que no está de acuerdo con que se usen los recursos del Estado. De hecho, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos totalmente prohibido salir en los vehículos de la institución a hacer política. Claro. De hecho, han sucedido casos de algunos empleados del gobierno que han salido, que fueron captados en cámara. Y tú sabes lo que ha pasado. De hecho, en las elecciones, en la primaria, cuando se hicieron las primarias para elegir los regidores, circuló un video, porque yo soy una persona objetiva. Circuló un video, pero inmediatamente esa persona fue cancelada. Porque este es un gobierno que no está permitiendo tampoco ese tipo de cosas. Porque el presidente está trabajando para el bienestar del país. Johnny, para culminar esta interesantísima intervención, y te agradezco, realmente voceros como tú es que se necesitan para conocer lo que está haciendo nuestro gobierno. Es muy fácil criticar o ver simplemente lo que la prensa quiere, pero hablar minuciosamente, conocer la realidad que impacta a nuestros municipios, nuestra provincia y nuestro país es necesario. Tienes un proyecto muy bonito para calle con el PRM, el cual se ha posicionado rápidamente, en menos de un mes que lo lanzaste. Una semana. Bueno, fue con la caravana de él. Claro que sí. Del pasado lunes. Y bueno, yo quiero que tú me cuentes un poco, también que nos digas la plataforma en la cual te pueden seguir todos, porque es un proyecto bien bonito que busca conectar con esa realidad que ha asumido el pueblo dominicano, de que el PRM continúe en la gestión gubernamental, como apuntan las encuestas. Así es. Para la calle con el PRM es un proyecto del pueblo. Es un proyecto que lo que tiene como misión poder cubrir y apoyar las actividades en este caso, que haga nuestro partido el PRM en todo el territorio nacional. Y no simplemente, en este caso, acercarnos a los funcionarios ni acercarnos a los candidatos, sino también acercarnos a la gente y poder conocer el sentir de la gente, poder conocer la alegría, la euforia que hay en el pueblo dominicano, el sentir que hay en el pueblo dominicano y poder proyectar, en este caso, en las plataformas digitales, específicamente en la red social de Instagram, poder proyectar y que no simplemente esa vivencia no simplemente se quede ahí, sino que esa vivencia pueda pasar a la posteridad y la gente lo pueda ver, la gente lo pueda disfrutar y pueda reproducirlo una y otra vez y pueda ver la alegría que hay en la gente y en el pueblo dominicano. Y claro que sí, nos pueden seguir en Instagram, en Instagram, en Palacalle con el PRM, así mismo, Palacalle con el PRM, toda la gente tiene que seguir esta página porque esta página, esta cuenta de Instagram, esta plataforma va a estar en todas las actividades importantes, en este caso el PRM. Iniciamos esta semana ya lanzando contenido de lo que fue nuestra caravana que estuvimos aquí con el presidente y guau, fue tremendo ver la alegría de la gente. Sí, yo estuve ahí, realmente ese amor es innato. Así es, así es. Es genuino. Ahí me pueden ver montándome en guaguita, brincando, corriendo con la gente. Y ya ustedes saben, señores, la gente, a todo el mundo que siga esta cuenta de Instagram Palacalle con el PRM para que se entere de las actividades, se entere de lo que está pasando. Vea, vea cuán alegre está el pueblo dominicano de que el presidente Luis Abinader vuelva, vuelva y continúe haciendo esta gestión de gobierno extraordinaria, esta gestión de gobierno admirable como le está haciendo. Y también aquí el pueblo franco macorizano vea la alegría de la gente pidiendo que Alex Díaz vuelva, vuelva a la alcaldía de San Francisco de Macoriz. Bueno, yo creo que la invitación está más que hecha para que este próximo domingo 18 de febrero todos ustedes salgan a votar en los comicios municipales, tanto por el alcalde como con los regidores. El regidor de su preferencia, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Así es, así es. Yo estoy con Antonio Acevedo, pero a la gente le invito al que usted prefiera, pero vote, vote, vote por Alex Díaz y nuestros regidores. Este 18, este 18, vote por todos los candidatos del PRM, vote por todos los candidatos del PRM, porque los candidatos del PRM son los que van a garantizar que el cambio continúe en la República Dominicana. Johnny, gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Y que haya sido de tu agrado y que no sea la última vez. Claro, que se repita, que se repita.